Funcionarios del Centro de Investigación de Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a distancia tomaron de los planes de gobierno de los candidatos presidenciales las propuestas en materia del agro. La intención es analizarlos en conjunto con organizaciones como UPA Nacional y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias. Precisamente ese viernes la cita fue en Pérez Celedón, donde se reunieron con los representantes de ambas agrupaciones. De los 13 candidatos cuentan con los planes en el sector agro de seis, que a diciembre del año anterior los habían compartido. Nuestro programa de investigación tiene un diálogo permanente con las principales dirigencias agrarias del país, en este caso con UPA Nacional y con UPIABA acá en Pérez Celedón. A partir de una agenda de trabajo conjunta que tenemos, hemos llevado a cabo un análisis de los planes de gobierno en aquello que tiene que ver con el sector agropecuario, es decir, con las propuestas que están elaborando los principales partidos políticos para apoyar o estimular la producción agropecuaria nacional. En ese sentido estamos compartiendo en este momento un análisis de la propuesta de seis partidos políticos. A partir de siete identificamos al Partido Liberación Nacional, al Partido Frente Amplio, al Partido Acción Ciudadana, al Partido Republicano Social Cristiano, al Partido Integración Nacional y al Partido Renovación Costarricense. Los representantes de las agrupaciones consideran necesario que los productores conozcan lo que pretenden trabajar los diferentes candidatos y las propuestas en materia del agro. Un bonito escenario, un seguimiento que tenemos de acompañamiento con UPA Nacional, hoy nos visita UPA Nacional y como organizaciones hermanas que defienden el sector agrícola, pues nos interesa mucho el tema de lo que acontece en este proceso electoral. El martes anterior tuvimos incluso a nivel de ya Alianza Nacional Agropecuaria, un foro con cinco de los candidatos que están aspirando o que llevan más posibilidades de quedar y pues por supuesto que nos interesa mucho ahondar en los planes de gobierno, que aquí es un trabajo que la UNED nos está ayudando en por lo menos analizarlo más profundamente y transcribir qué se dice dentro del plan y qué no se dice. Entonces, esa es la intención para poder orientar hacia nuestros agricultores dónde está una mejor propuesta de los planes de gobierno. Hay temas para nosotros fundamentales, en los cuales ya nos hemos pronunciado las dos organizaciones y nos hemos pronunciado conjuntamente con la Alianza Nacional Agropecuaria, ANA, donde está la Cámara de Agricultura y Agroindustria, donde está el sector cooperativo, donde está UPA Nacional, donde está UPIA, Organización Hermana. Y precisamente de lo que se trata es de que nosotros estamos en total desacuerdo de esa alianza. Durante esta reunión, tanto los investigadores como los representantes de las organizaciones tienen su punto de vista sobre los temas incluidos en los planes de los candidatos.